Hoy nos trasladamos a una pequeña ciudad que tiene una riqueza cultural y una historia fascinante que impactó de forma muy positiva a los Estados Unidos en la era de la Revolución Industrial y que hoy se constituye en una de las mejores ciudades para vivir en Norteamérica. Acompáñanos a conocer La Belén de Pensilvania. ¡Saludos mis televidentes! ¿Qué tal? Saludándoles en una nueva entrega de televisión. Y aquí estamos, frente al City Hall de la ciudad de Bethlehem, Pensilvania. Una de las tres ciudades que componen el Valle de Lehigh. Y como siempre, a petición de todos nuestros seguidores, parte de ellos que nos hablaron, vayan a Bethlehem, que nos hablan de que esa ciudad es una de las más importantes de Pensilvania, de la que tiene más atractivo para nuestros seguidores, vinimos a hacer un reportaje al nivel que ustedes se merecen. Y además considerada una de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. En un estudio salió entre una de las 100 ciudades más importantes o mejores para vivir, para criar tus hijos y trabajar, es Bethlehem, Pensilvania. Y nosotros vinimos pues a buscar el porqué de esta categorización para que, si es así, muchos de ustedes que quizás están buscando ese rinconcito hacia donde dirigirse, pues se puedan interesar por esta linda ciudad. Una ciudad que no está lejos de la ciudad de Nueva York. Está a una hora y treinta minutos. Entonces, como siempre, nosotros investigaremos qué número de hispanos ya viven aquí en esta ciudad. Está frío, ¿eh? Hemos venido aquí con todo el frío a traer esas informaciones, a buscar para ustedes los índices académicos de las escuelas del área, las empleadoras de la zona, de qué vive la ciudad de Bethlehem. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este capítulo nuevo de Televisión. Televisión. Y si eres una persona que recién acabas de llegar a nuestro canal, pues queremos saludarte y darte un abrazo de hermano desde aquí. Francisco Plasencia, cariñosamente. Tole. Y Rosa Ilón Capérez. Estamos aquí para brindarte estas informaciones que hemos anunciado y mucho más. Así que, acompáñanos. Ya tú sabes, si no te has suscrito, yo creo que este es el momento para que lo hagas. Suscríbete y dale un like de una vez. ¿Está bien? Aunque sea por el frío que tenemos aquí afuera. Sí, porque... Regálanos un like. Porque hoy está frío. Vamos a ver cuál es la oportunidad de ofrecer esta ciudad para todos y cada uno de ustedes que anda buscando cambiar de horizonte. ¿Quieres ver si está frío? Mira cómo está eso ahí. Está blanquito, un día de nieve, ¿eh? Mira, mira, eso es hielo. Mira. Hielito. Cuidado si le va la rosa ahí, ¿eh? Bueno, mi televidente, ahora en este momento queremos darle la bienvenida a una empresa familiar, Noemi Rencar. Una empresa que te queremos recomendar para cualquier necesidad de transportación que necesites dentro de la República Dominicana. Ya sea que vayas de paseo, tus vacaciones. Oye, ¿te pueden guardar el vehículo al aeropuerto, llevarlo al aeropuerto y puedes regresarlo en el aeropuerto o simplemente llevártelo hasta el punto donde tú lo necesites? Cualquier aeropuerto del país. No importa a qué aeropuerto tú llegues, te lo llevan allá y ahí mismo tú lo puedes entregar. Una compañía con estándares prácticamente internacionales, como aquí en Estados Unidos. Vehículos certificados. Sí, vehículos en perfectas condiciones, precios muy razonables. Óyeme. Un trato personalizado y sobre todo con esos precios razonables. Si eres militar, si eres estudiante universitario, si eres de la Marina o si vas referido por televisión, te van a dar un buen descuento además del mejor trato personalizado. Te vamos a dejar el número de teléfono por aquí, te puedes comunicar vía WhatsApp que es el 201-873-8664. Y tu página web está ahí en pantalla, también te vamos a dejar el enlace de la misma en la descripción de este video. Recuerda, es una empresa familiar que estamos apoyando y queremos que tú también le dejes el apoyo. Así que contáctalo. Si vas a la República Dominicana, si estás allá y necesitas un vehículo, Noevi Rent Car es tu mejor opción. Una compañía constituida y con vehículos certificados, que tú no vas a manejar una porquería de vehículos y con una asistencia que si tú llamas te pasó cualquier cosa, ya tú sabes, de primera, de profesionales, Noevi Rent Car, contáctalo. Ya tú sabes. Gente, ahora mismo nos encontramos en una réplica de cómo era la casa por allá por los 1700 y pico. 41. 1741, cómo eran las casas aquí en la ciudad de Bethlehem. Es una réplica de la primera casa aquí en Bethlehem, que fue hecha por los moragos. Aquellos residentes que habitaron aquí venían originariamente de la ciudad de Moravia en Alemania y fue como el primer asentamiento fuera de los nativos americanos, ¿verdad? Que se hizo aquí en el municipio cuando en aquel momento se instaló la primera residencia. Y era así, con este modelo hoy día es un monumento histórico. Vamos a mostrárselo así. Monumento histórico y también patrimonio dedicado a los héroes de la revolución. Los héroes de la revolución pidieron su vida. Rosa, pero ahora vamos a tratar de indagar qué tanto han subido las propiedades aquí en Bethlehem. Si esta fue la primera, ¿qué cuesta una casa ahora en este momento? O a alguien que le interese rentar una, ¿eh? Así es. Vamos a ver por dónde andan esos precios. Aquí justo, digamos al lado, relativamente allá, saliendo de este terreno. Al frente hay una escuela. Allá está el distrito escolar. Intermedia. Sí. De aquí de la ciudad. De la área. Y así son las casas ahora mismo aquí en la ciudad de Bethlehem. Vamos a tratar de entrevistar a parte de los locales para que nos hablen de aquí de la ciudad. Qué tan segura, qué tan buena es. Cuánto se paga de renta en una habitación. Y si tú quieres alquilar una o un apartamento, ¿cuál es el precio en este momento, Rosa? ¿Tú crees que encontraremos algún local que nos quiera dar esas informaciones? Seguro que sí. Bueno. Algún hispano hemos de encontrar, ¿verdad? Que con ese calorcito que nos caracteriza y la simpatía, pues, quizás desee compartir su experiencia de vivir en Allentown, Pennsylvania. Ok. Perdón, en Bethlehem. En Bethlehem, que tengo a Allentown en la cabeza porque ustedes saben que nosotros estamos radicados allí. Bueno, intervidente, nos encontramos aquí en la calle de Bethlehem con un amigo dominicano, Alberto Ramírez. Sí, para servirle. Con pinta de pelotero. ¿Tú nunca jugaste pelota? No, mi hermano. Oh, su hermano fue ex-pelotero de la Grande Liga. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, ya tú sabes. Entonces, él vive por un tiempo aquí en Bethlehem y para que los orienten a ustedes más o menos, ¿qué puedo costar una renta? ¿Tú compras de casa aquí o vives rentado todavía? No, estoy rentado todavía. Pienso comprarla si yo lo permito este año. Y más o menos, ¿de cuántas habitaciones es la casa en la cual tú vives? Dos habitaciones. ¿Y qué paga la renta aquí? 1.200. 1.200. Y si yo necesito una habitación, nada más que yo soy solo y vengo a vivir y a trabajar en Bethlehem, ¿qué me puede costar eso? Hay habitaciones que pagan 600 y estudios de 800 dólares. 800 dólares, perdón. ¿Un estudio de 800 dólares? Tienen todo incluido. Y una habitación viviendo con la gente, son 500 dólares, 600 dólares, dependiendo del que esté rendiendo. Ahora mire, ¿y hay mucho trabajo en la zona aquí de Bethlehem? Bastante trabajo. Sí. Sí. ¿En qué tú te desempeñas? ¿Qué tú estás trabajando ahora? Trabajo para Walmart. Yo manejo camiones, pero ahora estoy trabajando en el warehouse con Walmart. En el warehouse, ¿y qué está pagando ese warehouse más o menos, tu posición? Yo estoy a 26 y pico dólares la hora. So, está bueno. A 26, está bueno. ¿Y qué otro trabajo hay por aquí que tú dices que los hispanos que nos están viendo que puedan venir a vivir en la ciudad de Bethlehem? Hay diferentes tipos de fatorías, como la Nike, el mismo Home Depot. Amazon está por aquí también. Sí, Amazon también. Federal Express. Buen dinero pagando 25, empezando. ¿25? Sí, 25 dólares la hora. ¿Eso es en cuál que tú dices? ¿Eso es en Allentown o allá arriba? ¿Cómo se llama esa? Allentown. No, pero la empresa. No, la empresa es Amazon. Oh, en Amazon. Amazon y FedEx. FedEx. Oh, y FedEx. Ok. Entonces, ¿cuántos años tienes viviendo aquí ya? Yo, dos años, exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido aquí? Bien, gracias a Dios. No me puedo quedar. ¿Ya tú vivías con tu familia o estás...? Sí, vivo yo y mi esposa, está muy bien, gracias a Dios. Ok. ¿El índice de delincuencia de esta ciudad, qué tan peligrosa es? En esta área no creo que haya mucho. ¿No? Porque está muy monitoreada por la policía. Ok. Hay un casino ahí mismo. O sea, entonces... No, 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 es muy difícil. ¿Y los hispanos que vemos aquí en esta ciudad, de dónde son? Ya veo que hay dominicanos, los otros dónde vamos. Son muchos dominicanos, puertorriqueños, hay cubanos, venezolanos, duros y cotarricos. Sí, es una ciudad de hermanas, por cierto, de la ciudad de Bethlehem. Y está a cinco minutos, cinco o siete minutos, dependiendo... No, hacen fronteras. ¿Desde qué punto y hacia qué punto vayas? Por ejemplo, miren, te podemos estar aquí parados. Ya aquí estoy en Allentown y aquí en Bethlehem. Por ejemplo, porque son colindan. Exacto. Tienen un borde. Es igual que la ciudad de Easton, que colinda con esta también. Sí. Easton está un poquito más cerca, hacia New Jersey. Hacia una parte de New Jersey. Phillipsburg está pegadito de la ciudad de Easton. Así que entendemos que esta ciudad está estratégicamente colocada. En el mismo trayecto hacia Nueva York. Ya. Pero otra cosa que queríamos resaltar es que hemos estado indagando sobre los índices de escolaridad de aquí. No son malos. No. Promedio, ¿verdad? O sea, hay malos y hay buenos, pero... Sí. Hay un par de escuelas, dos o tres escuelas que son excelentes. Vamos a ponerlo así para que el sol... ¿Dónde es que estamos? ¿Dónde es que estamos? Son excelentes. Ahí estamos bien. Así, pero ahí me da de frente. De frente al sol. Hay un par de escuelas que tienen índices por encima del promedio. Hay un mayor número que está dentro del promedio y hay un gran número que está por debajo del promedio. Eso pasa en todos los lugares. Exacto. Y recuerde, hay como tres tipos de niveles educativos. Las escuelas primarias, las escuelas intermedias y las escuelas secundarias. Así que dependiendo de la escolaridad que tengan sus hijos, pues ya a usted le tocaría identificar cuál es la más conveniente. Pero en sentido general, es una comunidad bastante buena, un ambiente muy sano, muy tranquilo para el desarrollo de grandes y chicos. En esas empresas que están contratando por aquí, ¿qué tan necesario es el inglés? ¿Es con inglés que contratan a la persona o no necesariamente tú tienes que tener un inglés? No necesariamente ellos empiezan con una agencia. ¿Con agencia? Por una temporada de 90 días. Miren si son tres meses. Siempre tienen intérprete. No necesariamente tienen que hablar... Ok. No necesariamente, perdón, tienen que hablar inglés. Pero hay gente que lo asisten, dependiendo de la compañía. ¿Tú quieres decir que con un inglés básico se puede trabajar aquí en Venezuela? Sí, se puede trabajar, sí. Ok. ¿Qué otra cosa te podemos preguntar? ¿Tú tienes hijos aquí? Sí, tengo hijos de mayor edad ya, gracias a Dios. ¿Pero fueron a la escuela? No, aquí no, Nueva York. Ah, ok. Ah, tú viniste de Nueva York. ¿De qué sitio? Yo de Nueva York fui a Miami, de Miami. Vine aquí a Pensilvania. ¿Y aquí es que te sientes mejor? Aquí me siento mejor, sí. Ramírez, una pregunta clave, ya que tú te trasladaste aquí. ¿Tú consideras que a ti, viviendo aquí en Pensilvania, en Bethlehem, te ha ido mejor que lo que te fue en Nueva York y en la Florida? Económicamente sí, porque tú ganas más y es más barato. En Florida tú ganas menos y la renta es más cara. Ok. ¿Y en Nueva York qué te pasa? Nueva York es incómodo, el trabajo pago muy poco y la renta es altísima. Ok. ¿Entonces tú recomiendas la ciudad para vivir? Yo no quiero recomendarlo porque se va a llenar de gente. Y mejor que esté así. ¿Tú no quieres que esté lleno? No quiero que venga nadie porque se va a llenar de tigrajes. Bueno. Pero hay mucha policía, entiendo. Yo relajado. Pero con lo que tú has dicho ya. No, pero está bien, demasiado así, demasiado, se progresa, se progresa. Ok. ¿Y tu proyecto de comprar casa ya? Sí, aquí, si Dios lo permite. ¿Y más o menos cuál es el precio de una casa aquí? ¿Tú estás investigando ya? No he tenido información concreta, pero hay diferentes precios. Dependiendo, tú sabes, tu entrada, tu ingreso. Eso depende del ingreso y del lugar donde esté la casa. O lo que tú andes buscando. Sí, o lo que andes buscando. Pero más o menos, ¿cuánto puede costar una casa de dos habitaciones aquí? Bueno, ciento y pico de mil. ¿Cien mil y pico? Sí, cien mil y pico. Sí, porque... Un mil 250 y una grandísima, como cuatro cuartos. Eso depende del área también. Ok. Es bien bonito. ¿Esto es prácticamente el downtown de la ciudad aquí? Se puede decir un poquito más de ese lado. Pero este es uno de los principales, entre las principales. Ok. ¿Y cuáles son los atractivos turísticos aquí? ¿Qué hacen la gente aquí de noche, más o menos? La gente va al casino. Aquí hay muchos bares ahí adelante. Esto es para divertirse, juevillar, cosas así, bowling. Hay muchas actividades. Porque tienes que familiarizarte con el área. Bueno, Ramírez, muchísimas gracias por toda la información para todo lo evidente. Si hay que darle un saludo a tu gente ahí en San Juan de la Turí. Este año verle otra vez en Estrella va a ganar otra vez este año. Y disculpa que estoy un poco ronco. Este frío escava. Me encanta. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias por todo lo mismo. Ok. Chévere. Eso quería resaltar, Rosa, que ya está una ciudad que no es una gran ciudad, pero no es pequeña tampoco. Cuenta con 75 mil habitantes. Sí. Que ya entra, ¿verdad? Sí, es como la mitad de Allentown. Allentown es, recuerden, la tercera más grande del Estado. Pero Bethlehem es una ciudad en crecimiento, con un desarrollo bien bueno. Y por lo que podemos ver ya la presencia de nosotros, tanto los dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, ya es abundante aquí. Sí, es la comunidad más creciente. Un dato que escuchamos en esta misma semana indica que en el Estado de Pensilvania, en sentido general, la comunidad más creciente, con más de un 40%, ronda el 43%, pertenece a los hispanos. Los hispanos. El mayor índice de crecimiento estatal es responsable de nosotros. De los hispanos. Vamos a seguir. Entonces, mi gente, miren cómo es que estamos. Ya por ahí pasaron una maquinita. Suerte que andamos con botas. Pero miren, fácilmente, porque eso es hielo. Miren para allá, graban mucho ahí para que la gente vean cómo que estamos. No salga corriendo. Allá voy. Eso me recuerda cuando mami estaba lavando el piso. Venga, te veas, te veas. Mi amor. Allá voy, miren. Señores, no son patines, son botas de hielo. Así es que estamos aquí en Bethlehem. Bajo hielo, pero todo esto se disfruta, ¿verdad? De momento. Rosa, vamos a explicarle a los televidentes qué tipo de carrua es este. Es un coche o trineo. Un trineo que era alado por los perros husky en la nieve, ¿verdad? Así parece. Y se nota que es original. Está incluso bastante deteriorado porque se ve que es viejo antiguo. Un trineo que todavía son usado en Alaska, Canadá. Vamos a ver qué te indica el letrero. Wow, construido entre el 1850 y 1860. ¿Ese carruaje? Sí. Oye, pues tiene un par de años, ¿eh? Esto fue construido por el señor James Jacob Hoffman, que nació en 1828. Dice que él lo construyó con sus propias manos. Bueno, por ahí... Dice que ha sido exhibido por años, como los carruajes en Bethlehem. Y es una evidencia de la alta calidad con la cual fue confeccionado, que todavía, si se estima que fue construido del 1850 al 60, y en ese periodo de 10 años. Óyeme, hace muchos años y todavía sema. Mirenlo ahí. Evidentemente no para muchos. Un trineo, no, es una exhibición. Ahí, mira, ahí estaban tus puñalos pies, te subías, y te alaban por la nieve. Dame ahí a comprar el arroz para cocinar, te iba en tu trineo. Vamos, vamos, vamos. La ciudad de Bethlehem tiene mucho que ofrecerte. Desde un ambiente idóneo para toda la familia, una gran cantidad de empresas contratando con muy buena paga y una ubicación estratégica. En el siguiente episodio, te pondremos en el contexto histórico de esta linda comunidad, y te identificaremos las empresas que mayor cantidad de trabajadores están contratando. Así que recuerda activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ni un capítulo de televisión. Gracias. 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 Gracias.